Miren la cascarilla que le compré a mi Os Batalá. Una cascarilla inmensa. Esta cascarilla viene directamente de Ife. De allá de la tierra de Os Batalá. Bueno, de una de las tierras de Os Batalá y de Ife. Es cascarilla de verdad. Está hermosa la cascarilla. Y ahí se la voy a poner Os Batalá para hacer de nuevo el Furni los dos.